El día de noche y día, yo sin él, ¿qué sería? A veces uno no debe confiarse de todo aquel que dice ser amigo. Lo digo por el que a mí me sucedió. Yo me encontraba con la que más quiero. Planeaba cosas para un buen futuro. Pues obviamente hablábamos en su amor. Ella gritaba con amor, que me amaba y que me quería. Y yo le dije con temor, no hables duro, vida mía. En ese instante salió un amigo que decía, los escucharon a los dos y en mí pueden confiar toda la vida. Pero yo nunca le creí, porque en tu ser siempre he existido la traición. Y yo, vuelvo a jurar que un día lo vi, diciendo cosas sin motivos. Entonces voy a poder decir que amigo, todo hay uno y es el corazón. Yo no quiero.